El tránsito y el transporte terrestre se han convertido en una problemática social y económica que nos afecta diariamente, con incidencia en la calidad de vida, reduce horas de productividad, afecta al medio ambiente y también de forma muy considerable nuestra economía. El congestionamiento de las vías obedece a múltiples factores y variables. Dentro de las más destacadas podemos señalar deficiencias en el transporte público, la inobservancia de la ley, la imprudencia de los choferes y conductores y algo muy importante, la superposición de instituciones, ya que alrededor de ocho organismos tienen competencia para regular el tránsito y el transporte en nuestro país. También vale resaltar la falta o debilidades en planificación urbanística y también el mal uso de las vías públicas. Múltiples son los factores. Nuestra ley de tránsito, la 241-67 promulgada en este mismo año, también es una de las causas. Esta ley ya resulta obsoleta y agotó su ciclo, por lo que requiere de modificaciones para adecuarla a las exigencias y demandas de la sociedad dominicana de hoy. Otro punto a señalar es el crecimiento descontrolado del parque vehicular. Si tomamos como parámetros las estadísticas más recientes de la DGI y hacemos un aproximado para el 2015, el parque vehicular ronda los 3.613.000 vehículos. De estos, el 62% se concentra en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Es decir, estamos hablando de casi 2.040.000 vehículos en apenas 1.391 o 92 kilómetros cuadrados. Un punto muy preocupante es la cantidad de muertes por accidente, siendo esta la principal causa de fallecimientos en nuestro país. La República Dominicana ocupa el primer lugar en muertes por accidentes en Latinoamérica y el lugar número 11 a nivel mundial. Este es un gran desafío para las autoridades y para toda la población, reducir la cantidad de muertes por accidentes. Es importante que todos y sobre todo los ciudadanos y también el sector privado aporten y se sumen con su comportamiento, con el cumplimiento a las normas, a reducir la cantidad de accidentes y sobre todo lograr una ciudad más armónica y más organizada. Vale resaltar la ardua labor y el esfuerzo que ha realizado primero el gobierno en el desarrollo de infraestructuras para reducir este problema, la gran inversión en túneles elevados, metro y otras vías que se han creado como alternos para reducir y descongestionar nuestra ciudad. Pero también y muy importante la labor que viene realizando la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, la cual debe ser pues emulada por otras instituciones y sobre todo por aquellas que están relacionadas en atender y enfocar este problema. Como causas fundamentales se resaltan, lógicamente y reitero, el problema del transporte terrestre. Es algo que necesitan las autoridades poner atención porque si no se resuelve esta parte, pues no lograremos descongestionar la ciudad y sobre todo organizarla. ¿Qué estamos haciendo para eficientizar nuestro sistema de transporte? ¿Qué se está haciendo para descongestionar nuestra ciudad? Sobre esto hablaremos con nuestro invitado de hoy, el director de AMET, General de Brigada, Frener Bello Arias, quien nos dará las respuestas a estas inquietudes. Antes quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades, todas las que son responsables de este tema, para que tomen especial atención en los próximos días, porque las actividades proselitistas suelen aumentar el congestionamiento o los tapones en nuestra ciudad a fin de que implementen algunas medidas precautorias para evitar que aún se entapone más nuestra ciudad y garantizarle a la población tranquilidad y paz durante el desarrollo del torneo electoral que se aproxima. ¡Gracias!